Bailar de lejos Podemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los serfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abratadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Y te sube por los pies Un algo que no es Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los serfines Corazón con corazón Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Los bailarines Los bailarines Saber el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar